Llegan los buenos propósitos. Unos quieren adelgazar como el gobierno, que quiere adelgazar la administración, y otros llevar una vida sana. Como Miquel, también conocido como Maiko Tontolava. ¿Qué, Miquel? Mañana te apuntarás a la de Rick Rosa, digo yo. ¿Qué? ¿Me? O estás crazy o eres directamente el anti-trend. El deporte está absolutamente, completamente, super out. Han publicado en totallyfashion.com una foto del cantante de Coldplay corriendo la maratón de London. Guys, sí que me apunto. ¡La madre que me parió! ¡Vaya pantalón! Ya, eso está out desde hace 20 años, por lo menos. No se da cuenta que es ridículo. Totally ridiculous. ¿Un poco atrevido? Pues porque no estamos en Candom. Si no, me hubiera puesto el tanga aerodinámico. Aero-dynamic... ¿Tangar? Bueno, puede ser. Espera un segundo. Yo he traído el mío. Look, lo he hecho con Photoshop. Y he puesto el 2001. En homenaje a ese great film de Kubrick. Ya, pero no es el reglamentario, así que fuera. Unbelievable. A ver, que de dorsals, igual no entiendo. Pero lo que sí sé es que lo totally más important para hacer este tipo de run-ins es la hydratation. Pero, ¿qué pasa en Onyarby? ¿No conocen el aloe vera? ¡Hola! Estamos en el siglo XXI. Joder, con Miquel. Mucha chorrada, pero va el primero. Míralo, que lleva por donde el fotofilis. ¿Pero por qué se para? Pero, Miquel, ¿qué haces, tío? Que podrías haber ganado la ricrosa. Ya, pero este fotógrafo me está haciendo unos pics para enviar a totallyfashion.com que... No te confundas, chaval. Que esto, como mucho, sale en el periódico gratuito de Onarribi. Lo que yo decía. El deporte está totally, totally out. Miquel entra en el nuevo año con el pie torcido. Y con el pie en el acelerador está siempre el marido de Yosune. Y es que Andoni Echave no se separaría de su coche ni aunque le dejaran sin puntos. Si es que está obsesionado, no hace nada más todo el día con el coche. Si es que además eso tiene que ser malísimo para la salud. Eso no es verdad, ¿eh? No es verdad. Que una cosa es que yo sea muy de ir en coche, pero eso no quita para que me guste la vida sana. Por ejemplo, voy al monte a recoger setas. Los domingos quedo con los colegas para echarle unas palas. Eso sí, me da rabia que los colegas jueguen con raquetas. Eso no es deporte. Me parece que acabo de quedarme sin zaguero. Y mira, para que digas que no hago nada. No te lo quería desvelar todavía, pero como siempre te tienes que cargar las sorpresas. Que te tenía planeado un fin de semana campestre, en plan deportes de riesgo. ¿Qué dices? ¡Me encanta! ¿Y qué vamos a hacer? ¿Piragüismo? ¿Escalada? Que va mucho mejor. ¿Seguro que quieren hacer puenting? No sé yo si el puente va a aguantar tanto peso. Que sí, hombre, que es cuestión de salir en segunda y acelerar bien. Si hay cualquier problema, esto tiene unos ervas que son cojoludos. Mira que es aburrida esta mujer. Si es que no le gusta nada el deporte. Malísimo, tiene que ser eso para la salud. Que sí, tía, que te queda muy bien el pantalón. O sea, en plan, para la edad que tienes y ese culo plaza de toros que manejas. Tía, Yanni, ¿qué te pasa? Has estado en plan súper maja con esa clienta. Bueno, para lo que sueles ser tú, claro. Tía, Nago, es que es muy fuerte. Tengo que dejar al chino y enrollarme con el Ricard, tía. ¿El Ricard, nuestro jefe? Te ha obligado. Eso es acoso, ¿eh? ¿Qué narras, tía? Nago, que me lo ha dicho un avidente. Por eso tengo que hacerlo. Ah, o sea, que no vas al dentista. Porque como no los ves, no crees en los gérmenes. Pero vas, ¿dónde un avidente? Sí, tía, sí. Y me ha dicho que mi hombre ideal es un tío moreno, con estudios y al que conozco. O sea, el Ricard. Tía, pero que ese no tiene por qué ser el Ricard. ¿Cómo que no, tía? Si es el único tío que conozco con el graduado. Tía, Yanni, o sea, que las videntes son unas estafadoras que solo quieren el dinero. Cuidado con lo que decimos, Nago, cuidadín. Porque Madame Larousse no pide dinero, cobra la voluntad. O sea, mínimo 50 euros y ya luego tú le pagas lo que quieras. Tía, ahí viene Ricard. Y entro así en plan rollito sensual. Mejor voy al grano. Hola, Ricard. Oye, ¿tú crees que este grano será algo malo? ¿Cómo puede alguien creerse esa patroña de las videntes? Es que escapa lo racional. Extraterrestres. Bueno, pero eso es diferente. No está demostrado, pero si lo dice Stephen Hawking, tiene que ser verdad. Nago, acabo de hacer un curso de motivación a los empleados y sé cómo motivar a la gente. ¿Pagando mejores sueldos? No, creando vínculos de confianza. Mira, ponte de espaldas y déjate caer. Yo te cojo. Este ejercicio refuerza la relación entre jefe y empleado. Lo desarrolló la Universidad de Massachusetts en Londres. No sé yo, ¿eh? Que sí, hombre. Tú déjate caer, que yo te cojo. Confía. ¡Lo sabía! Uy, Nagore, lo siento. Voy por el botiquín. Espera, no te muevas. A ver si va a ser grave y voy a tener que darte la baja. Tía, no se puede confiar en ti, Nago. La vidente tenía razón. Una amiga te traicionará. Y te veo ahí tirándote en sus brazos, tía. Pero ¿cómo has podido sabiendo que el pringao del Ricard es el hombre de mi vida, eh? No vuelvas a tuitearme nunca. Nunca. Y Anide, espera. Que es que ya pasa de castaño oscuro. Vamos a ir las dos. Donde es evidente te voy a demostrar que es un timo. Traigo el botiquín y un papel renunciando a tu derecho a denunciar a la empresa. Vamos a ver, ¿cuántos hermanos tengo? Dos. Ajá, soy hija única. Que tú sepas. O sea que en plan tienes hermanos que no conoces y ella te los ha visto ahí. Te he dicho que era buenísima. Y Anide, te digo que esas son paparruchas. Que esta mujer es un fraude. Tú eres un fraude, Nagore. Tienes dos caras. Una doble vida. Muchos tienen doble vida. Incluso Benan tiene secretos inconfesables que guarda. No en el armario, sino en el maletero. ¡Coño! Oye, no, oye. No, esto no grabéis. No, 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 que... Os juro que esto no es mío, eh, no. Vale, lo confieso. Lo que he hecho es una vergüenza para cualquier vacerritarra. Comprar lechugas y tomates en el súper. Pero es que con las heladas he perdido todo lo que tenía en la huerta. Y claro, ahora cualquiera le llama al aniseto para comprarle más abono. Aunque no me va a quedar más remedio, porque con estos precios... Y eso que son de plástico. Benan. Cómo me alegro que me hayas llamado. No has podido olvidarme abono, eh. Oye, Annie, no te hagas ilusiones, eh. Que yo lo único que quiero es fertilizante. No, 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 las hay. Sí me alegro. Así puedo presentarte a mi novio. ¿Novio? Coño, pero si además es que Pache Barretta, el cocinero de la tele. Opa, Benan. Annie me ha hablado mucho de ti. ¿Verdad que sí, guapo? Le he llamado guapo. Pero el toque está, sigo. Oye, ¿y cómo os conocisteis? Vale, no me digas. Tienes la huerta del programa y Aniseto empezó a llevarte fertilizante un día así y otro también. Sí, ¿cómo lo has adivinado? Ah, intuición. Bueno, yo me voy a descargar el resto del abono, eh. Mira que eres juguetón. Oye, una pregunta. ¿Tú qué has visto en Annie? Sí, porque sí, es un chaval jatorra y tal, pero solo habla de abonos. Sí, puede ser un poco repetitivo, pero es un hombre tan sensible y tiene un sentido del humor de lo más original. Eh, a que no sabéis este chiste. ¿Por qué los de Lepe llevan una buñiga en la cabeza? Porque les han dicho que para ver la tele de pago hay que estar abonado. Abonados, de abono. ¿Sentió el humor? Sí, sobre el abono. Pues si no tiene otra cosa en la cabeza. La verdad es que no sé cómo puedo estar con él. Oye, oye, que yo no estoy celoso, eh. Por favor, hombre, que yo ya le he rechazado a Aniseto por lo menos mil veces. Celoso, vamos. Por mí, que sea feliz. Que a mí no me importa. Hombre, Benan. ¿Está libre esta silla? No, no está libre esa silla. Está mi jersey. Ahora resulta que la parejita necesita dos sillas. Bueno, bueno, ya voy a buscar otra. Que últimamente hasta la Guardia Civil está más simpática que tú. Hombre, Benan. Me ha dicho Ani que eres muy fan de mi programa de cocina. Sí. Bueno, suelo ver. Oye, pues te invito a venir a verla en directo cuando quieras. Así conoces la tele, el plató y mi camerino. El cocinero ha comprobado el estado del género. Y atención porque Koro acaba de volver a su casa después de pasar un mes en la India. Ay, ¿cómo está la India? No cabe ni una persona más. No, en serio. Es increíble. Hoy todos los años, ¿por qué hay tanta espiritualidad? Vuelves a casa y te dan ganas de limpiar tu alma. Bueno, tu alma y todo lo demás. Porque hay que ver cuánta pobre hay en la India. Allí son pobres. Incluso más que tú, Goraia. Pero son felices. Claro, que no me extraña. Porque tienen buenos precios. Fíjate, todo lo que puedes comprar por 20 euros. Pero dicen que allí pasan muchas necesidades. Al contrario. Allí no hay palo, Goraia. Trabajan los niños, los ancianos. Es maravilloso. Debo emprender otro viaje. Esta vez espiritual. Quiero encontrar otra religión. La iglesia católica se está alejando de los jóvenes como yo. Llegas a la iglesia y está todo lleno de viejas. Mire, Rabino, que hace poco viví una experiencia muy cercana a la muerte. O sea, estuve muy cerca de la duquesa de Alba y Ibiza. Y eso te hace pensar en el sentido de la vida. ¿Y qué le hizo decidirse por la religión judía? Pues que Madonna se hizo judía, ¿no? Y yo siempre he compartido los principios con Madonna. Los chulazos. Cuanto más jóvenes, mejor. He barajado la cienciología, pero comer placenta como Tom Cruise, eso debe tener una barbaridad de calorías. En cambio, el budismo me ofrece algo mucho más atractivo. Os presento a Max, mi nuevo maestro budista. Bien. Empezaremos con un ejercicio de relajación. ¿Tú sabes qué ejercicio me relaja, eh? Ahora mismo al budista le gustaría reencarnarse en Correcaminos. Vamos a Legorreta con Goretti Erauskin, que sigue aconsejando a sus clientas cambios radicales. Va, y te digo yo que lo único más elegante que una ceja bien poblada es una ceja bien poblada, pero con piercing. Uy, mi barca fue el móvil. Es siempre igual. Sí va a tener razón mi compañero cuando dice que mi mochila parece el bolso de Mary Poppins. Ya empiezan los hombres con sus frases falocráticas. A ver, Mutillac, Adi, ¿qué llevamos las chicas en la mochila? ¿Va lo imprescindible? Como la documentación, el ENA, el carné vasco de identidad y el pasaporte. ¿Qué? Porque nunca se sabe qué puede pasar si enseñas a Elena a un guardia civil. Paña, Nesca, si no llevas pinturas. Es que yo no soy muy de maquillarme. No, Nesca, te hablo de retocar pintadas a favor del acercamiento. O de hacer unas nuevas en una casa ocupa. Otro tópico falocéntrico es que tardamos mucho en prepararnos. Nos, Nesca, los chicos os ponéis un chándal y ala, a la calle. Pero nosotras llevamos mallas ajustadas que cuesta más poner. Y luego te tienes que despeinar un poco, no vas a salir hecha una burguesa. Además, ¿tú sabes lo que tarda una chica en ponerse estas botas? ¿Y cuál es la mejor manera de llevar la mochila? Va. Estilo canguro si estamos en un sitio con aglomeraciones. Adividez, en un puesto de artesanía mirando los pendientes con forma de sorgueña. Edo, de medio lado si estamos fuera de la rico liándonos un piti. ¿Y a una boda cómo llevo la mochila? Maitea, estamos hablando de una boda. Ahí no puedes llevar cualquier cosa. Tienes que ir elegante. Con una riñonera. Buena idea. Aunque tendré que llevar una grande, porque mi compañero es de los de Lleva mito el móvil que lleva riñonera. Todavía hay excepciones. Pero gracias a la labor de concienciación, cada vez son más los chicos abertales que llevan bolso o pantalones con mil bolsillos para no tener que cargar. Con sus llaves y con sus móviles, nosotras. Algún día seremos nosotras las que digamos Pichín, ¿tú qué tienes bolso? Guárdame el diábolo. Mientras tanto, los equipos de investigación informática de la Arzainza trabajan bajo presión para conseguir desactivar un artefacto explosivo que puede estallar en cualquier momento. Clave desencriptada. La bomba tiene un sistema de reconocimiento de voz. Atención, atención. La bomba se desactiva con la voz. La clave es asterisco arroba dos barra épsilon tres Santander. ¿Quién es el agente que está con la bomba? Aquí el sargento Roca Uribari, recibiendo alto y clavo. No se preocupen, desactivaré el artefacto sin problemas. Vamos allá. Asterisco arroba dos barra épsilon tres Santander. Asterisco arroba dos barra épsilon tres Santander. Esta bomba tiene que estar más fabricada. ¿Eso no es la típica clave trampa? Asterisco arroba dos barra épsilon tres Santander. Me envían por lo de la bomba. Déjenme a mí que yo puedo hacerlo. La clave, por favor. Procedo. Asterisco arroba dos barra épsilon tres Santander. Asterisco arroba dos barra épsilon tres Santander. Imposible, cuánta presión. Si hasta se me meten los ojos el sudor. Un momento, ha dicho usted sudor. Que va a decir sudor. ¿Qué sudor? Es sudor. Pero que no, que dice usted mal la S. Y usted la L. Asterisco arroba dos barra épsilon tres Santander. A ver, le he seguido la corriente porque quedando un minuto para que estallase la bomba no te vas a poner a discutir. Pero vamos, eso de que digo mal la R, vaya chorrada. El sargento Uribarri por fin ha encontrado un compañero a su altura. Juntos son una auténtica arma letal. Y Nagore y Yanire siguen con la vidente. Vives una mentira, Nagore. Ofreces a la gente una cara que no es realmente la tuya. Qué fuerte, tía, Nagore, como los de Crepúsculo que en el instituto no saben que son vampiros. Bueno, nos vamos. No pienso escuchar más tonterías. Os daré una prueba más de que digo la verdad. Hoy os van a subir el sueldo. ¿En serio? Tía, Nagore, ahora mismo estoy tan contenta que tengo hasta ganas de bailar. Ya ni quiénes van a subir el sueldo. Que el único poder que tiene esta mujer es el de hacer desaparecer el dinero de sus clientes. Tía, Nagore, ¿y tú qué sabes, eh? Que en el universo pasan cosas inexplicables. Por ejemplo, como J-Lo está con Marc Anthony, ¿eh? Que parece un duendecillo yonki. Tía, Nagore, tía, mira qué pedazo de collar me he comprado. Me he dejado todos los ahorros. Pero como el jefe nos va a subir el sueldo... Mira, Yanni, que no nos van a subir el sueldo, que eso es imposible. Chicas, nos voy a subir el sueldo. Es una decisión estratégica que he acordado con mi manager consultant. Es un tema que escapa a vuestra comprensión. Vale, hay cosas que escapan a nuestra comprensión. Voy a volver donde me ha dado la guz para ver si es capaz de responder a uno de los grandes misterios de la vida. A ver si me voy a casar. Bueno, que haya vuelto no quiere decir que sea fácil de convencer, ¿eh? Eres licenciada en físicas. Finges no tener estudios para poder trabajar en una tienda. Porque no puedes encontrar trabajo por tu alto cociente intelectual. ¡Oh, Dios mío! Creo, creo 100%. Reniego de la ciencia y de Stephen Hawking. A partir de ahora, creo en las limpiezas de ahora y hasta las pulseras para el equilibrio. ¡No, no, no! ¡Para, para, para, para! ¡No! ¡No te puedo hacer esto! ¡No me reconoces! ¡La sustituta de la cátedra de matemáticas! Sí, hija, sí. Mira los años que tengo. Y todavía sigo cobrando mil euros la facultad. Oye, fue ponerme a echar las cartas y ahora subo a la uni en Mercedes. O sea que me conocías. Pero, ¿y lo de la subida de sueldo? ¿Quién te crees que es la manager consulta de tu jefe? Me dabais tanta pena que le dije que subiera el sueldo. Lo que decía. Soy supercherías para ignorantes. Eso de que renegaba de Stephen Hawking lo cortareis, ¿verdad? Pues va a ser que no. Bueno, Santi, dígame. ¿Qué letra ve aquí? La A. Ve la A. Santi, conteste usted, por favor. ¿Cuál ve aquí? La C. No está seguro, pero cree que es la C. Y luego viene la H, la G y la D. Señora, tendrá que contestar su marido. Pero si le conozco yo como si le hubiera parido. Si yo le digo que ve la C, ¿es que ve la C? Ya, pero tendrá que decirlo él. ¿Pero él qué va a decir? ¿Él qué va a decir? ¿No ve que es un parado? Sí le he tenido que traer arrastras. Que si es por este sin sangre, va por ahí sin ver tres en un burro. Dígame, ¿con qué cristal ve mejor? Con estas, con estas segundas ve mejor. Señora, ¿quiere dejar que conteste? ¿Contestar este? Pues va usted listo. Pero si es más parado que un errao. Si cada día está más chocholo. Y desde que se prejubiló, no hace nada más que estorbar. Es como tener un bulto en casa, siempre en medio, siempre estorbando. A ver, señora, si tengo que saber qué gafas necesita su marido, tendrá que dejar que le examine. Este, lo que necesita este ya se lo digo yo. Que va por ahí como rompetechos, dándose golpes por las paredes. Ahora, el camino a la tasca, ¿ese? Ese se lo sabe de memoria. Póngale esta, a ver qué tal están. Estas, estas le van muy bien. Pero tendré que saber sus diotrías. Ni diotrías ni diotríos, que llevo yo con él bregando toda la vida y sé que esto es lo que necesita. Cóbreme las gafas. Pues son 300 euros. ¿300 euros? Qué literal, ni hablar. Encima que no hace nada, ni siquiera comprar el pan. Encima no le va a costar dinero. Ala, hace el favor de moverte, que nos vamos. Tira. Mira que te gusta llamar la atención. Venga, tira. Ustedes, qué hombre. Benan también piensa mal del novio de Aniceto. Creo que el otro día en el bar me entró. Pero míralos. Se les ve tan enamorados, haciendo pelea de buñigas. Qué romántico. Lo del otro día tiene que ser un error. Oye, Kepa. Que el otro día creo que hubo una equivocación entre tú y yo, ¿no? Ya sabes, cuando me tocaste. Porque tú no querías ponerle los cuernos a Aniceto conmigo, ¿no? Hombre, Benan, por supuesto que no. ¿Cómo puedes pensar eso? Lo que yo quiero que hagamos es un trío. Los tres juntos. ¿Un trío? ¿Pero de cantar? Hombre, si a ti te da por ahí es cosa tuya. Lo que yo me refiero es a Aniceto. Tú y yo, a la vez, en la cama. Pues eso, familia, ya sabéis. Hay que innovar. Probar cosas nuevas. Meter nuevos ingredientes en nuestra cocina. En la variedad está el gusto. Ya te voy a dar yo a ti. Probar cosas nuevas. Mucho vicio. Eso es lo que tienes tú. Como diría mi madre, la televisión es como Sodom y Gomorra. Oye, Aní, no sé qué te va a parecer esto, pero te lo tengo que contar. El Kepa. Que quiere que hagamos un menacha truas. Ah, muy bien. Me parece muy bien la comida francesa. A ver, Aní. El menacha truas no es un plato francés. ¿Qué? Ya sé lo que pasa aquí. Tú lo que quieres es que rompamos porque estás celoso. Claro, que no te estoy mintiendo. Si quieres, nos vamos ahora mismo a casa del Kepa y lo comprobamos. Conforme, ¿eh? Pero que sepas que Kepa es mi abono y yo su fertilizante. Oye, Kepa, nada. Una cosa quería preguntarte. Tú... Tú quieres hacer un trío aquí con nosotros, ¿sí o no? Bueno, esto, verás. Mercedes, ¿podréis hablar un poquito más bajo? Cariño, ya tienes la comida preparada. Puedes venir cuando quieras. Tú no crees eso. Para abajo. O sea, que querías conmigo y con Menan y encima tío es mujer. Hijo, ¿es verdad lo que están diciendo estos señores? Os presento a mi ama. Es que recasco. Gracias a vosotros acaba de enterarse que soy gay. ¿Gay? Entonces, ¿ahora empezarás a tener más éxito todavía en la tele? Me ha dejado por desconfiar de él. Pues eso, que Kepa y a Niceto lo han dejado. Venga, Ni, tú piensas que todavía quedan muchas huertas por fertilizar. No sé, ¿hay algo que yo pueda hacer para animarte? Hombre, ven, todo el mundo sabe que un clavo saca otro clavo. Volvemos con Coro, que ha encontrado la paz espiritual en los brazos del budismo y del yoga. Y más concretamente en los brazos del profesor de yoga. Cerramos los ojos, inspiramos. Relajarse y pensamiento en blanco. ¿Quién es eso? Era un modelito de Carolina Herrera en un tono blanco roto. ¿Qué? No, me refiero a que no pienses absolutamente en nada. Ya sé que es difícil y que requiere de mucha meditación. No pensar, vale. Ya está. Hombre, ven, ven, te en blanco. Pero no puede ser. Hay maestros que no llegan a ese grado de concentración en años. Eso es porque no tienen servicio. En cuanto la haya empieza. Que si mi marido está en el paro. Que si mi hermano está en el proyecto hombre. Desconecto. Vente en blanco. Perdón. El yelda. Me ha costado. Pero he encontrado el Nirvana. Ya sabía yo que tenía el disco por ahí. Qué pena lo que el covai, ¿no? Con lo guapo que era. Un poco sucio. Ahora limpiamos nuestra aura. Uy, pues si se trata de limpiar, llama a Olaya. Para algo tiene un servicio. He dejado el budismo. Voy a hacerme musulmana. Sí. En el Islam he encontrado justo lo que buscaba. Un novio rico. Os presento a Karim. Me ha regalado el vestido típico que llevan las mujeres de su pueblo. Mirad. Este maravilloso Versace. Como el que lleva Raña de Jordania. Qué cultura tan maravillosa. Después de muchos contratiempos a lo largo de su mandato, el alcalde Eñaut García se enfrenta a la decisión más importante de toda su vida. Su boda. Eñaut, ¿prometes estar junto a Yasky en la salud y en la enfermedad? ¿Qué te pasa? Es que una cosa es la salud. Pero claro, luego también hay que estar en la enfermedad. Qué dilema. Pero sí. Sí. Venga, lo prometo. Muy bien. Según la legalidad vigente, yo declaro... Yo no estoy de acuerdo con esta boda. Él no te merece, Yasky. Perdón. Seguimos con la ceremonia. Estaba diciendo que yo declaro... ¡Referéndum! ¿Cómo? A ver, el pueblo tiene dudas sobre esta anexión matrimonial. No podemos tomarlas a la ligera. Pero que era mi exnovio, no le hagas ni puñetero caso. Ya, pero antes que exnovio, es habitante de este pueblo. Y no podemos coartar su libertad. Nada, nada. ¡Referéndum! Y terminado el recuento de votos... ...el 65% del pueblo está en contra de este matrimonio. Lo siento, cariño. El pueblo ha hablado. Hay que acatar su decisión. Mira, estás loco. No quiero volverte a ver en la vida. ¿Se da cuenta lo que ha hecho, señor García? Y tanto. No sabes lo difícil que es decir no a una mujer cuando quiere casarse. Menos mal que el pueblo ha hablado. Gonorrea, el grupo más salvaje del rock radical vasco, vivió su época dorada en los 80. 20 años después, han decidido volverse a reunir, reclutando a un nuevo miembro. Esta noche, Gonorrea ofrece su concierto Retorno. Y a la batería tenemos al gran Jeringas. Aunque me he pedido que ahora que lleva tiempo limpio, le llaméis Vitaminas. Perdón, ¿eh? Yo quiero aprovechar para saludar a mi Amona, que hoy cumple 95 años y ha venido a vernos. ¡Felicidades, Amonyi! ¡Cabo de la puta que pide yo! ¡Eh, caballero, esa lengua, que las cosas se pueden pedir de muchas maneras! ¡Gracias, chavales! Pero es que desde el 96 no pruebo una gota de alcohol. Si podéis pasarme un zumito de piñe y sin azúcar. Sí, y a mí un botellín de agua del tiempo a poder ser. ¡Qué frío me da fatal para la garganta! ¡Ah, que vaya a morir! ¡Eh! Bueno, pero luego me va a que raspear la voz, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Sí? En mi villa. De acuerdo, voy para allá. Lo siento, es que estoy de guardia y ha habido una incidencia. Os voy a tener que dejar. Venga, chavales. ¡Gonorrea ha muerto! Pues mira, mejor que se está haciendo tarde y a mi abuela hay que llevarla a casa. La música, incluso la de Gonorrea, es un arte, como también lo es la escultura. En el taller de Kirmen Oleaga el arte brilla, por su ausencia. Señor Oleaga, ¿está preparando una nueva performance o está buscando nuevas formas de expresión? ¿Pero qué dices, Fermín, que me han robado? Venga, desátame, no te quedes ahí como un pasmarote. Me cago en la leche. ¿Está bien? Sí, sí, perfectamente. ¿En qué se han llevado? ¿Algo de valor? Hombre, de valor, Fermín, se han llevado una de mis obras. Parece que me han robado metamorfosis 4. ¿O era metamorfosis 5? Ah, no, esa está allí. Igual intento de metamorfosis. Bueno, que ya me sale a la chancha. ¿Me puede dar una descripción exacta del objeto robado? Por supuesto, yo soy el autor. Se trata de una obra cargada de significado. Su importancia radica en el diálogo que establece entre la materia y el espacio, oponiendo frontalmente vacuidad y plenitud. Básicamente es un trozo de bronce con bastante óxido y un agujerito en la parte de arriba. Dios, ¿qué voy a hacer yo ahora? No desespere. Seguro que encontramos la escultura. No, digo que no sé qué voy a hacer ahora mismo. Si seguir creando o irme a tomar unos pichos. Es una pérdida irreparable. Como si te arrancaran un hijo de tus propias manos. Bueno, sí, la escultura también. Pero te estaba hablando el ordenador que también se han llevado. Con lo que me costó instalar todos los programas. Bueno, le costó a Fermín. Veamos qué problemas de comunicación tiene Aitor esta semana. La gente no es consciente de los problemas que supone soltar un caixo o un egunón cuando es lo único que sabes. Vale, vale, gracias que ahora sí no está enseñada. Vale, sé que la cosa es la duteta, esta que me dice... ¡Epa! Marca tú, ¿hondo sube? Vale, vale, las hay, las hay, ¿hondo, hondo? Tita, ¿erreza la comida de tu cosa y tú? ¿erreza ya será esta? Eh, eh, vale, vale, nos quí, nos quí. Yo no he fumado en la vida, pero ahí tuve que aguantar el tipo. Echando un cigarrito y diciendo a todo que vale. Ok, punto, enviar. Listo, lo que se llama respuesta universal. Oye, y de momento me va fenomenal. Como le digo ok a todo y no me quejo, me he convertido en su hombre de confianza. Lo poco que le entiendo, me ha parecido oírle como que va a subirme el sueldo. Zure postu berriak soldata i goeradauka. Ondo, ondo. Vear koduzu, pekin garesti adela esandidate. Viar bertan aruntzirtengo zara. Eh, vai, vai, nos quí, nos quí. Aitor no sabe la que le va a caer encima. Tampoco sabes la que te puede caer en uno de los lugares más peligrosos que ha conocido el hombre. El estudio de Luñas. Mi hijo y su viejo migarito. Esto solo puede significar una cosa. ¿Abogado se escribe con o sin H? Lamento causarle esa impresión. En realidad veníamos a hacerle un tatuaje a Borja. Se lo prometí como regalo si sacaba buenas notas. Yo es que alucino con los viejos de ahora. Yo de chaval le llego a decir a mi viejo que me quiere hacer un tatu. Me mete una hostia que me arranca la cabeza. A ver, niñato. Esta no es la filosofía del tatuaje. La esencia del tatu es cabreada progenitor. ¿Captas? Eso de que te lo regale tu viejo va contra mis principios. Pero es que mi Aita nunca se cabrea. Tenemos un rollo como de colegas. Borja, te he dicho que no hace falta que me llames Aita. Puedes llamarme por mi nombre de pila. Ser tatuador tiene un rollo mogollón de psicológico. Mi culo consiste en ayudar a la peña a elegir qué tipo de tatu quiere hacerse. A ver, chaval. Tenemos que buscar movies que encabronen a tu viejo. Si no te deshereda en cuanto vea el tatu, esto es tiempo perdido. ¿De qué rollo va? No sé, es mega tolerante. Es un tío muy de respetar a toda la gente, de defender los derechos de los pobres, ayudar. Siempre dice que su héroe... ¿Es Superman? No, zapatero. Todo tatu que se precie tiene un rollo antisistema. Si dejamos que los chavales se tatúen sin ofender a nadie, de mayores se convierten en gentuza débil, sin agallas. A mí eso me parece despreciable. Aunque eso sí, yo por 300 euros tatúo hasta a mi abuela. A ver cómo se expresa mi Borja. Pero si es la vida franquista. Yo ni sé lo que es la movidas del franquismo, pero el pavo este ha insistido. No pasa nada. Si esos son tus ideales, yo los respeto. Venga, vamos a comprar unos libros sobre temas. Si quieres meterte en esos asuntos, tienes que tener a un colega que te guíe. Movies como esta hacen que deje de creer en mi trabajo. Pero entonces suceden cosas que me recuerdan por qué empecé en esto. Una despedida de soltero. Vamos, a sembrar conflictos. Otro hombre acostumbrado a provocar controversia es Miquel. Últimamente ha comprobado que las nuevas tendencias te pueden alejar del resto del mundo. O sea, de la gente normal. Unbelievable. Desde que volví de Camden, noto que no encajo con mis amigos. Que me miran como si fuera un bicho raro. A strange beach. Well, me voy al water closet. Bueno, a ver, ¿le decimos o no le decimos que lleva la bragueta abierta? Ya. ¿Y si lo que se lleva ahora en Camden? ¿Eh? Yo no pienso volver a quedar como un paleto. Mira, ya está. Tú tienes internet en el móvil, ¿no? Saca, saca. Apunta la dirección y sea que él tanto dice. La del... Totally... Totally fucking, ¿no? Es hora, totalifacking.com Pues sí, aquí mucha bragueta cerrada no hay, ¿eh? ¿Qué hacemos? Let's see. Igual es una moda de mi grupo de amigos, pero para mí es un poco... ¿Cómo diría? It's a bit cutre de cojones. Pero si quiero que dejen de mirarme como a un bicho raro, tendré que hacer un esfuerzo para integrarme, ¿no? Oh my, yeah, yeah, come on. Sí, ya, ya sé. ¿Has visto esa tía? Le han molado lo de la bragueta. Lo mismo esta noche pillo y todo. No, sí, al final la idea de Michael va a funcionar y todo. ¿Y dónde decís que están los acosadores? Esos, los de la bragueta bajada. Y que le caiga un buen puro al tío de las gafas, que la idea ha sido de él. Normal, si ya se ve que es un bicho raro. Algunos también piensan que es un bicho raro Joseba Lejarreta. Un cuarentón para el cual correr es como respirar. Bueno, más importante que respirar. Soy consciente de que las chicas se fijan en mí. Tengo ese toque de madurita interesante, bien conservado. Pero mi corazón tiene dueño, chicas. Lo único que puedo hacer es devolverles la mirada. Como diciendo, lo siento, si nos hubiésemos conocido en otras circunstancias, quién sabe. Esto es lo que en traumatología llamamos un esguince como la copa de un pino. Inmovilizaremos el tobillo y reposo absoluto. ¿Reposo? Pero, pero, si tengo que correr la media maratón, haz coite, haz peitia. Tranquilo, hombre, que no tardaré en recuperarse un par de meses de nada. Alegre esa cara, hombre, que va usted a estar de baja. Dos meses en el sofá mirando la tele. ¿Te imaginas que a Superman le prohibieran volar? ¿O a Casanova le prohibiesen seducir? Pues eso. Maidía, tengo que sustituir a una compañera de trabajo y no me ha dado tiempo a dejarte nada de comer. No te preocupes, ya me cocino yo algo. Estoy cojo, pero no manco. Está siendo un año difícil. Primero en la B.O.B. y hago peor tiempo que el año pasado y ahora esto. Pero yo nunca me rindo. ¿Y el pollo con almendras cuántas calorías tiene? Ca-lo-ri-as. ¿Pollo engordar o no engordar? No tendrá glutamato, ¿verdad? A ver cómo luego bajo yo esto. Tendré que hacer series de 300 o de 500 para recuperar la capacidad anaeróbica. ¡Ca-lo-ri-as! Esguince de cuello. No sabía ni que eso existiese. Pero tranquilidad, no se hunde el mundo. Por lo menos con collarín se puede correr. Seguimos en Bilbao, donde Marcial y Rureta siguen defendiendo a capa y espada su trabajo de portero. ¡Eh! Que yo ahí sigo viendo mancha y luego los vecinos se quejan. Hombre, yo quiero hacer ver a los vecinos que mi trabajo es imprescindible. Que aunque otras personas como limpiadores repartidores, etcétera, etcétera, puedan hacerlo, yo lo realizo de manera mucho más profesional. Estoy seguro de que los vecinos se van a dar cuenta de que el trabajo de esta gente es mucho menos profesional que el que yo hago. Ya me encargo yo. Siempre desde el máximo respeto a mis compañeros trabajadores. Eso, vete. Oh, vale. Oiga, Marcial, me ha parecido ir al repartidor del súper. ¿La ha visto usted? ¿Del súper qué va? Ya sabe cómo son estos chavales. Estará en el bar. Andes, díganme qué es lo que necesita y ya bajo yo a comprárselo. Por quien más me duele es por la chica de la limpieza. Porque, claro, la profesión de portero aguanta perfectamente el paso del tiempo. Pero lo que es la de limpiadora, con los avances tecnológicos que hay... ¿Qué es eso que suena? ¿Qué lleva toda la mañana? Eso, el sonido del progreso. La nueva Limpiatroni 3000. Una aspiradora automática que he comprado, que es que es lo último. Mi rastro de polvo deja. No como otras. ¿Y lo ha pagado usted de su dinero? Pues sí, 400 euros que me ha costado. Pero que son 400 euros cuando lo que pagas es calidad. Mira, el sonido del progreso. Hombre, ¿qué, Marcial? Hoy también prefieres encargarte tú de las bolsas. Otro marrón que se come, Marcial. Y para marrones, los que sigue teniendo Nagore para desenvolverse entre chonis. Y va Reche y le dice a Isa, en plan, que sabe lo suyo con Vicente en el baño de la disco cuando fueron a hacer el bolo, tía. Y va Emma y en plan súper chunga se pone de parte del tío. Yo es que lo flipo. Tía, mira, ojalá Emma se caiga por las escaleras y se rompan los piños esos que tiene, tía. ¿Escaleras? O sea, que todos esos amigos tuyos viven en tu mismo edificio. O sea, ¿qué fuerte, tía? ¿No sabes quiénes son Isa y Reche? ¿Hola? ¿Tronistas de mujeres, hombres y viceversa? ¿Y Emma de la escalera? Tía, Nago, o sea, qué fuerte. ¿No ves la tele o qué? Claro que la veo, tía. ¿Qué me narras? ¿Qué crees que hago en casa leer? Lo que pasa es que es un poco rollo, tía. Como que me aburre. ¿Qué? Puede que me digas esto de Next. Vale, pero que no pilles mujeres y hombres. Tía, Nago, es que a veces pienso que las demás tienen razón y eres un poquito cortita, tía, Nago. Tía. ¿Corta? En mi vida me han llamado corta. Me han llamado Cuatro Ojos, friki, Nagore la loca, la rara de las gafas. Sí, pero corta, nunca. O sea que voy a aparcar mi tecina y ponerme a empollar en serio. Rafa era tronista, pero está de comentarista. Y estuvo en supervivientes y tuvo un lío con Paty. Luego dicen que redes es complicado. Espera, este otro se ha liado de gran hermano. Dios santo, tengo que desarrollar esto aparte. Yanire, ¿sabes quién se va a liar esta semana con Abby? Sí, ya, Nago, calla. ¿Has visto las pintas de J-Lo? J-Lo. ¿Y esa es una nueva tronista? Tía, ¿qué dices, tía? J-Lo. Jennifer López. Hola. Y también hay más cosas aparte de la tele, ¿eh? Tía, ¿has visto qué celulitis tiene? Que Lady Gaga está en plan fea, que te cagas, ¿eh? Tía, Yanire, pero si tú eres súper fan de Lady Gaga. Ya, por eso es más gracioso. Ahora sí que no entiendo nada. Se ríen de los defectos de sus ídolos. No sé, es como si yo me riera de que Stephen Hawking va en silla de ruedas. Bueno, vale, a veces me río por su voz de robot, pero... Esto lo cortáis, por favor, que si lo ve Stephen Hawking me muero de la vergüenza. Pues tampoco lo vamos a cortar. Y Aitor sigue sin cortarse un pelo con el euskera. Eso, gorbé, aigotse necatu en chinella. Amor, aigotse necatu en chinella. Amor, aigotse necatu en chinella. Vale, vale, no es que... Me apunté a un club de montaña. Todos euskaldunes. Al principio se ofrecieron hablar en castellano cuando yo estuviera, pero me daba cosa a todos hablando castellano por mí. Así que les dije que sabía euskera. Vamos, que les entienda una palabra de cada diez. Pero bueno, yo a todos sonrío y digo bye bye, noski. ¿Que hablan de fútbol? Bye bye, noski. ¿Que es de películas? Bye bye, noski. Me tomo unas cañas y hasta la próxima. Apa. ¿Enteras tú será? ¿Qué pare na naia atzogabas entzen? Bye bye, noski. Yo que iba a saber que se había muerto el hermano de uno. Vale, tenía cara triste, de pena. Y al principio pensé, será por el atleti. Pero luego me dije, tampoco está tan mal. ¿Has cosentitzen dot? ¿Has cosentitzen dot? ¿Has cosentitzen dot? ¿Zugoñatiko lengu su azara, esta? Bye bye, noski. Direjo se que asco maitez intuen. Itz batzuk esango dituzu. Inxilik mesedez. Itz batzuk esango ditu. Hombre, que yo así de seguido suelo sé contar hasta diez y el himno del atleti. Y la verdad es que para un funeral no lo veo. Así que tuve que improvisar. Eh, eh, bueno. José, eh, José. Ay, José, Sergaitik. Sergaitik, José, Sergaitik. Lasay, lasay, normalada. Bye bye, noski. Y así salí del paso. Eso sí, la viuda ahora me ha cogido un cariño. Vamos, como que el domingo tengo comida familiar en su casa. Y son todos Euskaldunas. Y visitamos el campo de golf más chique y cool de Euskadi. Sobre todo porque tiene como clienta a la Donostierra Coro Echevarría. Que nos va a contar sus secretos de... ...belleza. Obviamente, la genética es muy, muy importante. Y mi genética es como la de Sharon Stone. Cuando llegue a su edad, espero estar como ella, si Dios quiere. ¿Me habéis entendido? Si Dior quiere, Dior, Christian Dior, de verdad, que sentido del humor más vulgar tenéis. Este es un clan en el que todos nos conocemos. Bueno, a ese no le conozco de nada. Debe ser nuevo. Nuevo rico. Porque los que siempre hemos tenido dinero, nos conocemos todos. Uy, perdona, buen hombre. ¿Me puedes traer mis palos de golf? Yo soy socio del club. Ay, perdona. Es que como te veía que eres... ...eres tan... ...tan... ...simpático. Oye, que yo no soy racista, ¿eh? Prueba de ello es que todos los que me limpia la casa son ecuatorianos. Os presento a Raúl, mi personal trainer. Te pone en forma enseguida, porque es verde y ya se te aceleran las pulsaciones. Vamos, cariño. No te hablas olvidado del avituallamiento, ¿no? El rol es un deporte maravilloso. Se hace muchos, muchos kilómetros. Ánimo, Raúl, que ya llegamos al hoyo 18. ¡Uh, cuidado con el banque! Se me está terminando el champán. Da la vuelta. Volvamos al bar. El rol es todo caderas, como los bailes latinos, que me encantan. Vamos, Raúl, ayúdame, que todavía no domino el swim. Pero pégate más, cariño. No tengas miedo, que no me rompo. Romper no sé, pero alguna costura igual sí que salta. Y después de un largo día de ejercicio, qué mejor que un masaje. Raúl, tonifícame. Sí, claro. Ay, sí, dale, Raúl. Vamos, cariño. Te pareces a mi cuarto, marido, en la cama. Apenas te mueves. ¿Cómo coge más abajo de las lumbares? A la altura del coxis. Seguro que no solo es un gustazo para mí, ¿eh, brigón? ¿Cómo? Y ya que hablamos de brigones, vamos al taller de Kirmen Oleaga, que continúa buscando por todas partes la escultura que le han robado recientemente. ¿Dónde puede estar Fermín, dónde? Señor Oleaga, no se preocupe, el Archente está poniendo todo de su parte. Se ha contactado incluso con la Interpol. No, si me refiero, ¿a dónde puede estar mi paquete de tabaco? Con tanto desgusto fumar es lo único que me relaja. A todos los grandes les ha pasado algo así. Siempre es igual, roban para el llamado mercado negro del arte. Allí, subastará mi obra por millones de euros, lógicamente, la comprará un jeque árabe para su colección privada y se perderá para siempre, como lágrimas en la lluvia. Traigo buenas noticias. Hemos encontrado la escultura. ¿Seguro que la tenía algún magnate? No, la tenía un mangante. La hemos pillado cuando estaba a punto de venderla. ¿En Amberes, en París? En una chaterrería en el Charcoaga. ¿A quién iba a vender eso? Poca gente en este país tiene dinero para pagar esa obra maestra. Hombre, estaban pagando al peso por el hierro que tenía, unos 50 euros más o menos. Mira qué videocámara he comprado, Fermín. Me parece perfecto, señor Oleaga. Así evitaremos que ocurran más robos en el taller. No, que la he comprado porque se instaló de una vecina a la casa de enfrente, que es para verla. No te confundas. Quiero decir que me va a servir de inspiración para mi próximo estudio de cuerpo femenino. El jeque Abdullah Ben Ali se divierte viendo a su equipo, el deportivo a la vez. No obstante, en los últimos tiempos le ha surgido un grave problema relacionado con la afición vitoriana. Así es, problema grande como yacimiento petrolífero en Alaska. Pasa que, como se dice en su idioma, así, pasa que aquí no viene ni puta alma. Vitorianos gustar más tonto juego de meter bola en el cesto. Mucho mejor tonto juego de meter bola en portería. Baloncesto. Pero no problema. Voy a solucionarlo invirtiendo más capital. Os pago mucho dinero por jugar de pena el resto de Liga ACB. Así, público dejará cancha de básquet para... ...irse a campo de fútbol. Vamos, salta por dinero. Salta. Salta. Yuri Oleg, mirad. Ahora ver jugar a Baskonia es más triste que derrocamiento de Mubarak en Egipto. Son unos... ...¿cómo se dice? Paquetes de cojones. Aún así... ...nadie viene a ver partidos de... ¡A la vez! Así que me he dado cuenta de que dar dinero no es solución. Mucho mejor dar comida... ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! Me he traído afición de países de Oriente. Y es que, por muy aburrido que sea partido, siempre será mejor que vivir en Irán. ¿Eh?